...están las condiciones ahora mismo de los trabajadores de la empresa. Un fuerte aplauso para estos luchadores. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a la columna, a los marchantes, a la gente, a todos los que estéis aquí, por darnos esta oportunidad. Nosotros somos trabajadores de una empresa de transportes que está aquí en Getafe. Somos 350 trabajadores que vamos a ir a la calle, todos. En España somos un total de 1.200 que vamos también todos a la calle porque quieren cerrar la empresa y no hay nada que hacer. Somos el fiel ejemplo de lo que pasa cuando se aplica la reforma laboral a los trabajadores. Somos las consecuencias de esa reforma, de poner en práctica la reforma que solo beneficia a los empresarios. Somos ese reflejo. Muchas gracias a todos por habernos dejado participar. Y gracias por el apoyo que nos están dando desde aquí todos vosotros. Gracias.